27 hearts beat Suscripciones y eso es la idea a tope Y hoy no sé que me pasa en el pelo pero debería de peinarme Así que nada, vámonos, let's go Cárate Volvió 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 con no Oh mighty What the fuck Estoy viendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Párate, guacho, párate La puto miedo, tío Llevan las armas para ahí del Qué coño de la ultratumba, tío Cómo mola, tío Cómo mola Por el videoclip Actualmente por el videoclip ya sabemos que se lleva el 10 ¿No gente? Pues vamos a ver la canción Vamos a ver esta fucking canción Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo O sea, le tiramos tiro pero pa'l diablo Sacada La han vuelto a hacer La han vuelto a hacer de nuevo Gente, mirad, mirad que parece el dúo este tío Súper cómico tío de las películas Te lo prometo, o sea Se me va la cabeza Se me va la cabeza O sea, con esta gente se me va a ir La fucking cabeza O sea No sé, tío Parecen venir bla Te lo prometo Parecen venir bla Los dos Os lo prometo Es lo mejor que he visto en mi vida Es lo mejor que he visto en mi vida Siga así, por favor Siga así Siga haciéndome estos hijos Quiero ver cuando entro el Mairi Con qué flow entra Porque la de location, ¿vale? Que no la he subido Porque básicamente me pasó así Y había un montón de canciones Y tener la opción de hacer directo todos los días O subir todos los temas Porque no daba tiempo más Si yo quería estar bien mentalmente No daba tiempo más Elegí hacer directo todos los días, ¿vale? Y no he subido la mayoría de canciones que salieron Pero, ojito Que ahora estoy más activo, ¿vale? Porque tengo un poquillo más de tiempo Y, ojito Este tema le queda muy bien al Mairi, ¿vale? Porque el tema este de los ateos Todo el mundo De todo lo relacionado con Dios O el Mairi tiene unas paranoias mentales En Instagram Gente, por favor Hija, ve su Instagram Es unas paranoias mentales Es un Instagram que tú dices ¿Qué es esto? O sea, es como Satán Pero reencarnado Y sacándose el rabo O sea, si te lo digo Es increíble Tiros pa'l diablo Si doy mi testimonio Son muchos Tiros pa'l diablo Y si me hablas Y yo no lo escucho Son Tiros pa'l diablo Andra con un flow de Tanino, ninon, ninon, ninon Tiros pa'l diablo Tanino Eh, como muy tranquilo Vamos a ver que nos mete aquí Yo me espero algo rápido de este hombre Me espero algo rápido Algo que yo diga ¡Mairi! Diablo me aguanto los tiros Voy a sacarle un millón a mi disco Después de eso me retiro Oh Es brutal el videoclip Es brutal, gente Es brutal Llevan las armas Y todo el rato están iluminadas Son armas con led O sea, es impresionante, gente Es impresionante Impresionante el videoclip Tenéis como siempre El videoclip original aquí debajo Si lo podéis ver de una Os lo habéis hecho De verdad Verlo de una Impresionante Termina con Un Mairi Y ya está Se ha acabado Brutísima Brutísima, gente Brutísima Tiros pa'l diablo Ya 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 Brr Ja, ja, ja Un Mairi Qué buena, gente Qué buena, de verdad Espero que os haya molado la relación Gente, no me estén No me estiendo más Básicamente, si os haya molado la relación Espero vuestra suscripción Y nos vemos en un próximo video Gente, espero que os haya molado Y pasaros por el directo Si estáis viendo este video Chao